¡Buenos salvas! ¡Venos a la vida! ¡Lídeo por la cabrera! ¡Lídeo por la cabrera! ¡Lídeo por la extrema! ¡Muadísimo de los padres! ¡Lídeo por la cabra! ¡Pensá! ¡Pensá, bendecida! ¡Pensá, bendecida! No sé si qué era, ni siquiera Mi corazón desvanece No me vienes dos sentidos Mi corazón desvanece No me vienes dos sentidos Mujeres Cómo me traes corazón Cómo me llame dos sentidos Puedes Cómo me vienes dos sentidos Siguiente ¿Dónde están los vestidos, Carlitos? A mi corazón me dice No me pique tus sentidos A mi corazón me vende No me pique tus sentidos Perdóname con el parado Déjame tu vestido Perdóname con el parado No me pique tus sentidos Vamos a ver, vamos a ver Una estrada de camas alegres Tenemos regaditos Vende las empresas No me pique tus sentidos 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 Si eres sotérrate, venga la mano Si eres sotérrate, venga la mano No hay su vida, por Dios Quien pasa con las mujeres Y hace favor, a mi favor, a mi ¿Dónde están los peces? Sí, 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 vamos Y dale a mi camarón, a ver Chicos, a las mujeres Con mi corazón me vende No me pique tus sentidos 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 Música 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 Música